Yo quería hoy hablaros, ya tengo título para la charla, el título va a ser Ser Sal. Y yo quería hablaros de eso, de Ser Sal, de este mundo. Yo también he tenido una semana, bueno, no sé qué problemas o qué historias habrá tenido Alejandro, que os contaba en la presentación. Pero yo es verdad que he tenido una semana, bueno, pues Jairo no está, está en Estados Unidos, de viaje de negocios, estoy sola con las niñas, con todo lo que significa, tenía que hablar. Bueno, pues todo, la gincana se acelera, se complica más que se acelera. Bueno, se acelera también, pero se complica. Y además, pues bueno, pues todo el tema, pues todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Que no te deja, a mí no me deja indiferente, me hace muchísimo que pensar, intento buscar la verdad por encima de todo hasta en las noticias. Entonces, bueno, yo tengo una parte un poco obsesiva, entonces empiezo, que si de un sitio o de otro, de, bueno, pues al final. Y con todo esto, me tocaba hablar, ¿no? Y pensaba, va, venga, pues no sé, como está el mundo y como está todo y al final, como a veces tenemos las vidas, pues lo único que les voy a hablar es de, pues que sean sal allí donde puedan, ¿no? Que hagan algo allí donde puedan, que no se olviden de llevar a Cristo allí en ningún momento, ¿no? Y yo quería hoy hablaros de eso. Lo que pasa es que me ha pasado que cuando yo me he puesto a trabajar y a estudiar el Evangelio o a estudiar el versículo, porque solo os voy a hablar de la sal, no os voy a hablar de la luz, ¿no? Que vendría después, ¿no? Me he dado cuenta de que no era un poco lo que yo os quería predicar, es decir, que lo que el Señor quería decir, lo que el Señor nos quiere decir, cuando nos pide ser sal del mundo, ser sal de la tierra, no es lo que yo os quería comentar, ¿no? Sino que ahí aparece también esa exigencia que siempre nos dice Josué del Evangelio, ¿no? Y que ser sal de la tierra no es solamente echar un poco de sal, ¿no? A algún sitio, ¿no? Sino que ser sal de la tierra es mucho más, ¿no? Y pensaba que a veces también tiene que ver, claro, por cómo lo vive cada uno, ¿no? Yo cuántas veces he oído de ser sal y luz, ser sal de la tierra, pero claro, soy una persona que apenas hecha sal a las comidas, normalmente en mí es soso todo, es decir, que debo comprar un paquete de sal cada equis tiempo, es decir, una vez cada seis meses y llega. Entonces, claro, te das cuenta de que a lo mejor el calado del Evangelio, es decir, el calado de la metáfora, de la parábola, en ese momento en ti no está profundizando, ¿no? Y por si acaso estáis vosotros ahí también, que apenas uséis sal y que para vuestra vida a lo mejor la sal no es tan valiosa o tan importante como era en la época de Jesús y entonces no os dais cuenta de lo que quiere decir Jesús cuando dice que seamos en la sal de la tierra, pues os lo quería explicar un poco, ¿no? Pues como decía, en la época de Jesús la sal era algo muy valioso, ¿no? Ya, bueno, los romanos creían que después del sol lo más valioso era la sal. Para ellos la sal era tan importante que hasta los soldados romanos les pagaban con sal, de ahí la palabra salario, claro, ahora que lo pienso, salario-sal, es verdad, viene de ahí, ¿no? Y en el Antiguo Testamento la sal aparecía en el momento de los sacrificios, ¿no? Es decir, en las ofrendas sacrificales se tenía que poner un puñadito de sal, ¿no? Era el emblema del símbolo de lealtad con el Señor y de incorrupción, ¿no? Dice en el Levítico 2.13, Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal, ¿no? Bueno, para los griegos era el símbolo de divinidad, ¿no? Y podría deciros muchas más cosas, ¿no? Pero en el fondo, de repente, eres consciente de que la gente que oía ese Evangelio, la gente a la que el Señor habló por primera vez estas palabras, ¿no? Era gente que la sal era muy valiosa, ¿no? Y era algo importante, ¿no? A lo mejor más importante de lo que para mí puede significar hoy en día la sal, que solamente es condimentar un plato, ¿no? Sin quitar que, como todos sabéis, pues, la gran símbolo de la sal, ¿no? Es que era aquello que hasta hace muy pocos, muy pocos siglos, era aquello gracias a los que los condimentos o los alimentos se conservaban, ¿no? Es decir, cuando viajaban en barco los alimentos, cuando se pescaba todo se ponía ahí con la sal, ¿no? Y eso hacía que los alimentos podían ser preservados, ¿no? Y eso hacía que mucha gente podría comer y tener, ¿no? Tener de alguna manera los alimentos sanos, ¿no? No que se te pudiesen a las horas, ¿no? Y Jesús nos dice que tenemos que ser sal, sal de la tierra y luz del mundo. Y nos habla de esta sal, no de la que yo os quería hablar, sino que os habla de ser sal de esta, ¿no? De la valiosa, ¿no? De la que de alguna manera cala en el mundo, ¿no? De la que de alguna manera es profunda, es decir, es persevera, ¿no? Y preserva este mundo, ¿no? Y voy a empezar por la lectura, ¿no? En Mateo 5.13 dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y os quería preguntar, ¿cómo salas a tu alrededor? Es decir, ¿cómo vives, cómo eres sal a tu alrededor, no? Dejar una cosa clara, que también a veces cuando hablamos de ser sal del mundo, nosotros somos la sal, ¿no? Y yo creo que Dios, pues es el cocinero, ¿no? El Señor es el cocinero que utiliza esta sal, que somos nosotros para su reino, ¿no? Para su reino aquí en la tierra, ¿no? Para hacerla o su voluntad aquí nos tiene a nosotros, que somos simples pero valiosos granitos de sal y él es lo que tiene, ¿no? Nos tiene a nosotros, él es el cocinero y nosotros, bueno, pues deberíamos dejarnos ser sal donde él quiera y donde él diga, ¿no? Y por eso os pregunto, ¿no? Eso que, ¿cómo salas a tu alrededor? Es decir, ¿utilizas al cocinero para salar? Es decir, le preguntas al cocinero dónde quiere que tú seas parte de ese plato o de esa refrigeración, de ese alimento. Y otra cosa que os quería preguntar, ¿qué tipo de sal quieres ser? No sé si alguna vez os habéis preguntado, ¿no? ¿Qué tipo de sal quieres ser para que el Señor pueda seguir cocinando en este mundo? ¿Quieres ser un poco de la sal esta que yo os quería vender en la primera vez o al principio, no? Sal de esta que en el día a día, que no digo que esté mal, es completamente lícito y está bien, pero yo mismamente a la hora de preparar esto me he dado cuenta de que yo quería hablaros como de una forma más superficial, ¿no? Y os digo eso de qué tipo de sal queréis ser. Está simplemente que da un poco de sabor en diferentes sitios. Voy en mi vida, voy haciéndolo todo lo que tengo que hacer, todas las cosas, pero mientras voy ahí salando por aquí, poniendo aquí, siendo buena por aquí, haciendo aquí algo que se note que mi cristianismo, yendo a misa los domingos, yendo a la asamblea los viernes, haciendo que rezo, bueno. Ser una sal de cumplimiento, es decir, una sal de cumplimiento, es decir, de hago las cosas porque es lo que tengo que hacer. En un momento de mi vida decidí que Dios iba a ser algo importante, conocí al Señor, me metí en una comunidad, empecé a formar parte de esta tribu, ¿no? De este colectivo que es la iglesia, y bueno, pues oye, pues ya hay un momento en mi vida que ya cumplo con lo que se espera de mí, ¿no? Con cumplir y estar, que se vean que estoy visible, ya vale, ¿no? O a lo mejor una sal de costumbre, ¿no? El otro día hablábamos en el consejo, ¿no? Que a veces cuesta como decir, venga, Dios hace nuevas todas las cosas, es decir, voy a fiarme de todo, ¿no? A veces sin querer, a mí me pasa, ¿no? Has vivido tantas experiencias, has vivido tantas cosas, que como que ya tu sentido común te lleva como, ¿no? Ah, pues esto va a pasar esto, luego esto, y va a acabar así, ¿no? Y sin querer, eso es como una sal que no espera nada, es como la sal de, simplemente de costumbre, ¿no? De vivir con la costumbre, de la experiencia, son ya, por ejemplo, jo, yo 20 años, algunos de los que estéis aquí, muchísimos más, hemos vivido tantas cosas, hemos visto tantas cosas, que ya, pues, sin querer, no esperamos nada, ¿no? Y os pregunto que si queréis ser ese tipo de sal o en vez de ser este tipo de sal, a lo mejor preferís ser sal de la que condimenta, ¿no? Para mí, ¿cuál es la sal que condimenta? Pues para mí la sal que condimenta, la primera es la de, pues la metáfora que sería de la refrigeración, ¿no? Aquella que conserva, ¿no? Y que preserva los alimentos, ¿no? Y, por tanto, que conserva y preserva en este mundo, ¿no? Y que de alguna manera, yo lo, para poneros un poco esto en plan práctico, ¿no? Poneros un ejemplo, para mí sería aquello que te hace cambiar, ¿no? Que te hace crecer, tanto personal como hacia los demás, ¿no? Aquella sal que de alguna manera te hace crecer personal y espiritual, ¿no? Y que hace que a tu alrededor crezca el Evangelio, ¿no? Pensaba también que podía ser una sal de la que fertiliza, ¿no? De la que se usaba con el abono, ¿no? Para que prendiese mejor, ¿no? Y importante una sal de la que fertiliza para mí sería una sal de la que daría fruto. Es decir, una sal de que en nuestra vida realmente las acciones que hagamos, las cosas que hacemos, las hagamos tanto en el Señor que daría fruto, ¿no? El fruto, no los nuestros, sino los del cocinero, los del Señor, ¿no? Y también pensaba que, pues, que una sal, a lo mejor, de la que da sed, ¿no? De la que de alguna manera consigue contagiar a los demás lo que nosotros una vez vivimos, que es la idea de que el Señor cambió nuestras vidas, ¿no? La idea de que Dios salva, ¿no? Y la sal que lleva el Evangelio, ¿no? El Evangelio como nosotros, como nosotros le entendemos, ¿no? No el hecho de que Dios es bueno, ¿no? Sino que Dios está vivo, ¿no? Y que puede cambiar tu vida, ¿no? Y pensaba que Jesús sigue diciendo, ¿no? Pero si la sal se desvirtúa, pierde su fuerza. La fuerza de la sal, para mí, bueno, para mí es el Señor, ¿no? Es Dios. Nada vale, pierde sus propiedades, ni para la tierra, ni para abono, se arroja afuera como inútil. Y, por tanto, ahora, después de preguntaros que qué tipo de sal queréis ser en vuestra vida o qué tipo de sal os permite vuestra vida, porque a veces nos metemos en tal aborigen, que no es que, aborágine, perdón, que no es que no lo queramos nosotros, sino que la vida ya a veces no nos permite más y a lo mejor ahí hay que plantearse, ¿no? Que tenemos que cambiar, ¿no? Pero, bueno, eso sería otro tema, ¿no? La siguiente pregunta que me gustaría haceros es que ¿estás perdiendo la calidad de tu sal? Es decir, ¿de alguna manera sientes que o te estás dando cuenta que de alguna manera estás perdiendo la calidad de la sal esa que el Señor está utilizando para ser sal en la tierra? Es decir, para que seas alguien que realmente muestre las cosas de Dios, ¿no? Y pensaba que la sal pierde su sabor bueno, lo que he estado mirando cuando se mezcla con otros ingredientes, ¿no? Y pensaba con esto que a veces nuestra propia historia con el Señor se muestra con todos los ingredientes que es nuestra vida, ¿no? Con todas las cosas que tenemos que hacer, con todas las cosas que tenemos pendientes, con todos los hay que es y pensaba si sabéis cuáles son vuestras prioridades. Porque yo creo que una de las maneras de tener claro cuál es tu pasión, qué es lo que realmente quieres y si eso es el Señor es tener claro las prioridades, ¿no? Bueno, quería haceros todas estas preguntas por si os podía ayudar en esta semana, ¿no? A saber un poco a dónde ahora mismo podéis estar con el Señor, ¿no? Y de alguna manera cómo podéis ser esa sal, ¿no? Y por dejaros un poco con una tarea que no sé muy bien dónde os habéis encontrado mentalmente mientras yo decía todo esto, quería deciros cómo podéis ser sal de la buena o lo que para mí en mi humilde opinión sería sal de la buena y de la que pues de la que es exigente, ¿no? Me imagino que si no tendríamos que estar hablando del azúcar, ¿no? Y del algodón dulce y todo esto y hasta ahí es una buena metáfora del Señor utilizar la sal, ¿no? Porque la sal es algo que condimenta y es algo que, bueno, ya he dicho un montón de cosas sobre lo bueno de la sal, ¿no? Pero es verdad que la sal no quita de ser la sal, ¿no? Si tú pruebas un poco de sal y así, pues, pones a los niños cuando se les quiere hacer bromas, ¿no? Cuando son pequeños que si el limón que si la sal para que pongan esa cara de, ¿no? En cambio, si les das cualquier cosa de azúcar se relamen, ¿no? Entonces, bueno. Quería dejaros eso, ¿no? ¿Cómo puede ser cómo poder ser sal de la buena? Pues, si alguno de los que está aquí le interesa o quiere o puede o está en su momento. Bueno, yo para mí lo primero para ser sal de la buena de la que el Señor necesita para que seamos realmente sal de la tierra para mí lo primero es ser honestos con el Señor. Yo creo que tenemos que ser honestos con el Señor cómo está siendo nuestra vida, qué estamos viviendo, qué estamos haciendo, es decir, vivir en tu verdad, ¿no? Y poner aquello que somos a sus pies, ¿no? Lo segundo sería meter aquí la charla de Josué del viernes pasado, ¿no? Yo creo que lo segundo para ser sal de la tierra sería vaciarte, ¿no? Despojarte de ti mismo, ¿no? Y despojarte de ti mismo para llenarte del Señor y para que aquello que saliese de ti o aquello que tú mostrases fuese el Señor, ¿no? De alguna manera llevar al reino, ¿no? Llevar el reino pero el de Dios, no el tuyo y tus cosas y qué bien me siento y qué reconocido y qué guay y qué bien lo hago esto y mira cuánta gente viene y qué grupo tengo, sino... No, el reino el de Dios, ¿no? El de... el de llevar siempre a las cosas del Señor, ¿no? Y pensaba también que es importante estar conectado con el mundo, ¿no? Para ser sal de... de la buena, ¿no? De la que condimenta de verdad, ¿no? De la que en un plato se nota si la lleva o no y... y pensaba que eso es parte también de la visión de Fe Vida, ¿no? Nosotros nunca nos... Todo lo contrario. Siempre nos hemos sentido llamados a estar ahí en el mundo, ¿no? En... En medio... En medio del mundo, ¿no? En medio de... De esta sociedad proclamando lo que nosotros creemos que... que significa conocer al Señor y... y ser un cristiano hoy en día, ¿no? Con toda la normalidad del mundo, ¿no? Y... Y por tanto, para mí creo que es importante eso, ¿no? Estar conectado con el mundo, ¿no? No quedarse en el salero, ¿no? No quedarse ahí metido en el salero que a lo mejor tenemos un salero súper bonito de cristal ahí, metálico o a lo mejor yo que sé decorado o... Pero... Pero estamos ahí metidos es decir, no salimos, ¿no? No somos espolvoreados por... por ningún sitio, ¿no? Y pensaba que... que es importante que es importante ser eso, ¿no? Ser sal utilizada, ¿no? Utilizada en el mundo, ¿no? Y por tanto tenemos un mandato, ¿no? Y tenemos una misión y ser sal de la tierra no era lo que Dios quería decir al principio, ¿no? Simplemente que seáis buenos cristianos allí donde vayáis sino que ser sal de la tierra quiere decir que que Dios tiene una misión para ti, ¿no? Y que el Señor quiere que hagas su voluntad allí donde estés, ¿no? Y que si no lo sabes dónde tienes que salar dónde tiene que ser echada tu sal dónde tienes que ser esparcidos tus granitos de sal pues que tendrás que averiguarlo y que tendrás que preguntarle al Señor qué es lo que quiere de ti, ¿no? Pensaba eso porque parte de mi charla que yo tenía al principio era también un poco hablar pues a esta gente, ¿no? que sobre todo bueno, no sé si es algo de las mujeres madres, ¿no? También imagino que los hombres también, ¿no? Pero pero un poco eso, ¿no? El que a veces parece que tenemos que estar en todos los sitios haciendo todas las cosas todo tiene que ser perfecto todo tienes que ser la mejor cristiana evangelizadora la mejor cristiana madre la mejor luego en el trabajo que se note que llevas a Jesús y al final es verdad que yo por lo menos me doy cuenta de que como que tengo tantos espacios abiertos donde quiero ser la mejor versión de mí mismo que llega un momento que, jolín me pongo yo una exigencia, ¿no? Que a veces, claro voy yo con la lengua afuera pero no sé si es que voy yo con la lengua afuera porque yo quiero o porque el Señor quiere de mí eso, ¿no? Yo creo que a veces me parece que soy más yo la que me pongo todas estas súper exigencias, ¿no? De ser la la que mejor hace la tarea con Lía la que luego con nada, perdón la que luego hace la que va a los grupos de que me toque, ¿no? Células, jóvenes lo que sea, ¿no? Como que soy yo la que me pongo en esa exigencia, ¿no? Y sé que muchas otras mujeres viven así a veces como queriendo en todas las cosas, ¿no? Como resplandecer como como mujeres cristianas, ¿no? Y me pregunto si se trata de eso o se trata de preguntarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros, ¿no? O qué quiere de nosotras y qué quiere de mí, ¿no? Y ahí donde yo sienta que el Señor quiere que yo sale, es decir donde Él me quiera utilizar como cocinero para salar ahí salar, ¿no? En los demás sitios también, ¿no? Pero bueno creo que me habéis entendido lo que quiero decir, ¿no? Y por tanto creo que es importante preguntarle al Señor, ¿no? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de nosotros en cada momento, no? Porque yo creo que siempre hay que salar da igual cuál es nuestro momento vital da igual la edad que tengas da igual que estés empezando que ya lleves aquí más de 20 años da igual que te lo sepas todo o que te estés iniciando en estas cosas yo creo que lo importante es salar, ¿no? Y saber dónde tienes que hacerlo, ¿no? Y para acabar quería hablarlo sobre que a veces esa a veces nos hemos convertido en esa sal que nos sala pero que no pasa nada que si somos esa sal que nos sala yo creo que que cada día es nuevo y que y que el cocinero cocina cada día y que puede volver a cocinar, ¿no? Y últimamente estoy yo con el tema este de las oportunidades, ¿no? Pero también quería decir porque para mí la oportunidad significa la esperanza, ¿no? La esperanza de que en Dios todo se puede, ¿no? Y que todo puede cambiar, ¿no? Pero también quiero decir que convertir si tú eres esa sal que ha perdido su sabor volver a ser sal de la condimentada de la buena de la que da sabor ahí potente no es nada fácil es decir que no es verdad que se puede volver a ser sal sal de para sal para salvar el mundo pero que que esa oportunidad no es una oportunidad esperanzadora pero que también no es nada fácil, ¿no? Es una oportunidad que necesita tiempo que necesita sacrificio que necesitará renuncia a todas aquellas cosas que han hecho que tú te hayas vuelto una sal insípida, ¿no? Y que se y necesitará entrega entrega al Señor y al servicio y a los demás es decir también quiero decir eso, ¿no? Que que yo creo que el Señor que es nuestro cocinero siempre está esperando para crear grandes platos con nosotros pero que a veces las oportunidades están y existen y a veces no, siempre yo creo que siempre pero que no son momentos fáciles, ¿no? Yo creo que son momentos de, pues eso de tiempo y de y de entrega, ¿no?